Llega esta persona, te propone que hagan este disco de concepto, que fue súper exitoso, tan es así que tus temas, tus temas con tu voz, fueron parte de un programa muy exitoso, de un reality show. Así es. Big Brother. Big Brother, y bueno, ahora ahí te va, porque ese es un tema polémico, que digo, para mí, hablarlo o no, no tiene trascendencia, pero si explicarlo es muy chido, porque la canción, pues no es mía, a todo pulmón, es de Alejandro Lerner, él la grabó, fue el primero que la grabó, y luego la escuchó Miguel Ríos, español, él es argentino, Alejandro Lerner, la escucha Miguel Ríos, le gusta la graba, y tiene más éxito que Lerner, entonces ya no podría haber más éxito, se suponía, ¿verdad? Claro. Llego yo y quintuplico el éxito que tuvo Miguel Ríos, y dices, ¿cómo? ¿Y después de cuántos años? ¿Por qué? Pues bueno, también tiene que ver que el programa ponía todos los miércoles la canción, y decían, qué chida está esa canción, ahora ahí te va, porque seguramente hasta tú puedes decir, no me digas eso, yo no la cantaba en el programa. No. Era Miguel Ríos, entonces decía, es Miguel Ríos, pero ya salió el disco de Nicho y viene ahí, y me gusta esa versión, entonces se vendía esa versión, bueno, tanto que me invitaron, en lugar de invitar a Miguel Ríos, me invitaron a mí a la final. Le salía más económico el vuelo de Monterrey a México que de Madrid, entonces me invitan a mí a la final, ahí canto la canción, que por cierto, todavía no me la sabía, pero puse aquí la letra en la guitarra y ahí la iba leyendo, y no, toda la gente se quedó con esa versión. Te repito, pues vendimos un millón setecientos cincuenta mil discos, en aquel entonces que ya los artistas vendían treinta, cuarenta mil discos. Claro, y te estoy diciendo porque eso sí sucedió, el doc, el doc dice, ay, me gusta mucho la canción de Nicho de A Todo Pulmón, le digo, no es de Nicho, él le dio Nueva Vida, es de Alejandro Lerner de mil novecientos ochenta y tres, y luego fue versionada, y ya después la tocó Nicho. Ay, no es cierto, me voy enterando después de dieciocho, veinte años, Sí, 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 pues todo, yo creo, bueno, eso es por qué, porque cuando tú comprabas, si lo comprabas pirata, pues ahí sí perdiste, porque no viene la información, pero si tú comprabas el CD o el cassette, adentro venía de quién era cada canción, las editoras, los agradecimientos, en qué estudio se grabó, quiénes fueron los productores, pues todo venía la información como era antes, que venía toda la info en el producto que te vendíamos. No, y aparte te gustaba buscar el librito de los discos y eso, sí. Fotos y toda la onda, que nos preparábamos mucho para eso, ahora, oye, güey, una portada para Spotify, ahí sácala de Facebook, vámonos. Ya, todo lo chambón. Todo muy chafa, no me gusta la onda de ahora, yo soy muy práctico, más no soy chafa, me gusta ser práctico en ese tipo de cosas, pero sí busco por lo menos que sean, en su mayoría, porque sí he usado fotos que no son de alta definición, pero en su mayoría he usado proyectos donde hasta contrato a un fotógrafo para poder ofrecerles lo mejor posible, aunque sea una fotito así chiquita que sale en Spotify, pero que sea de buena calidad.